Lincoln MKZ 2013, la nueva definición del lujo americano. Un producto orgullosamente hecho en México en la planta de Bermosillo, Sonora. En México, el Lincoln MKZ 2013 se ofrece bajo dos esquemas de motorización. La primera tiene un motor de 2.0 litros Eco Bus Turbo de 4 cilindros con 240 caballos de fuerza y la segunda con un motor 3.7 litros V6 con 300 caballos de fuerza. Su rostro presenta una nueva parrilla delantera considerada como uno de los rasgos clásicos Lincoln desde 1938. Las innovaciones que se incorporan en el Lincoln MKZ 2013 se aprecian desde el primer contacto visual con el auto. En la cabina vemos un nuevo diseño de la consola central, aportando a la funcionalidad y estética del interior del automóvil. Eso es posible gracias al nuevo sistema Push Button Shift, que reemplaza a la tradicional palanca de cambios por botones individuales de Park, Neutral, Reversa y además brinda dos modalidades de conexión, Drive y Sport. La sofisticación es acentuada con la inclusión de un techo panorámico retráctico, con el cristal más grande de su segmento, cuyo diseño tiene la misma fuerza estructural de uno de acero, además de brindar protección solar total. En cuanto a la seguridad y diseño, el nuevo MKZ, sumando la tecnología LED, se incorporan los paros adaptables que se mueven en sincronía con el giro del volante, permitiendo una mayor visibilidad al incrementar el campo de visión, y una delgada y distintiva luz de freno trasera que abarca el ancho de la cajuela. El precio del nuevo Lincoln MKZ va desde los $500,000 hasta los $650,000 pesos para la versión B6.